¡Suscríbete al canal! La inversión de poco más de 27 millones de dólares previo al torneo con las llegadas de Rodolfo Pizarro, Marcelo Barovero, Jesús Gallardo, Johan Vásquez y Edson Gutiérrez tienen contenta la exigente afición de la pandilla. Los altos mandos de FEMSE y del Monterrey han visto cómo se ha desplomado la asistencia temporada tras temporada desde la inauguración de la nueva casa en agosto del 2015, que en su primer año registraba entradas en promedio de 48.000 asistentes. En el presente Apertura 2018, la mejor entrada que ha tenido el Coloso de la Pastora fue en la J3 cuando Rayados tuvo su primer juego en casa frente a Querétaro, duelo en el que vencieron 2-1 a los Gallos y acudieron 42.288 aficionados. En la J5 recibieron a Pumas y la cifra bajó a 40.268 asistentes, partido en el que los albiazules se impusieron 1-0 a los universitarios que llegaban como líderes e invictos. En su último compromiso como locales que empataron 2-2 con Morellana J7, se registraron 40.129 personas en la tribuna. Según cifras oficiales de la Liga Mil 10, en esos tres partidos Monterrey lleva una asistencia total de 122.685 aficionados, para promediar 40.895 personas por partido, cantidad menor a los 42.000 aficionados durante el clausura 2018 que es notable en un estadio con capacidad para 53.500 hinchas. Al Monterrey le quedan cinco partidos más de local en el torneo regular frente a Chivas, Tijuana, Toluca, Veracruz y Atlas, siendo el rebaño sagrado el único club atractivo para la taquilla en el papel. Si logran su boleto a la liguilla, la interrogante es cómo responderá la afición. En la vuelta de los cuartos de final del torneo pasado apenas 33.790 personas acudieron antes solos. Más noticias en MSN Cruz Azul ya no está solo. Rayados ha pedido seis finales de local. Fuente, referí. Fajor 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 Amén Fajor